Muy bien, estamos de regreso. Vamos a seguir hablando de distintos temas, muchos de los cuales han tenido mucha actualidad política, mucha actualidad local acá, y uno de ellos tiene que ver con la pirotecnia. Se han presentado distintas iniciativas en distintos consejos deliberantes de municipios, Yerba Buena, Tafí Viejo, Monteros, acá mismo en la capital, iniciativas para regular el uso de la pirotecnia, sobre todo aquella que genera alto impacto sonoro. Y queríamos conversar respecto a ese tema, ya lo vamos a profundizar y vamos a entender un poco más de qué se trata. Por eso estamos acá con Ramón Docampo, uno de los dueños de la firma Fuego Holandia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Yo soy Ramón Docampo y Kiarelo de parte madre. Venimos de una familia de fabricantes. Mi abuelo era fabricante, hace 100 años que estamos en el país con esta actividad. Después, hoy en día, sigue la tradición, después de mis tíos, un primo mío que tiene 73 años, y su hijo de 30, con una fábrica K-90. Una empresa familiar. Una empresa familiar, sí. Y nosotros somos importadores y pertenecemos también a CAEFA, Cámara Argentina de Empresarios de Fuegos Artificiales. Y en realidad, este no es un tema nuevo. Venimos trabajando desde hace ya, desde el 2015 que venimos trabajando con este tema. Y estamos trabajando desde el 2017 con una campaña que se lanzó en Santiago del Estero de más luz y menos ruido, junto a más de 12 agrupaciones de personas de niños autistas representativas de distintas provincias del país. ¿Cómo está viendo usted justamente el análisis, el tratamiento, la discusión que se está generando en la sociedad respecto de este tema? Sí, bueno, en el país hay dos mil y tantos municipios en común, así que un poco como cada una lo va tratando, uno como Cámara no se puede dividir tanto. Pero acá hay una ley nacional que permite en todo el territorio nacional usar pirotecnia, nos permiten importar productos autorizados, fabricar productos autorizados, y hoy el tema en auge es la pirotecnia de alto impacto sonoro. Sí. Que en realidad es una pirotecnia que se viene reduciendo ya hace varios años, desde el 2017 a esta parte, yo diría que se ha reducido en una proporción hoy en día por el 80% de los productos son de bajo impacto sonoro. Digamos que quedan 20 de alto impacto que serían... ¿Y por qué se redujo? Justamente por la tendencia, y esto no es una tendencia tan solo acá en la Argentina, es una tendencia en el mundo, para que sepa. Ya los chinos, ya desde un tiempo a esta parte, tres, cuatro años atrás, que vienen exportando al mundo más luces y menos ruido. Es una cuestión del tema del consumo, se consume más color incluso, que ruido, y un poco también para respetar en distintos lugares del país, del mundo, que también me imagino que es la misma problemática, que es el alto impacto sonoro. La pirotecnia, a ver, normalmente algo de bajo impacto sonoro es comparativo con un decibeles del tránsito. Acá en la misma 25 de mayo toman con decibelímetro el valor de los decibeles del tránsito está en el orden de los 95 decibeles. Claro. ¿Qué es lo que...? Lógicamente que, a ver, si una persona estaría expuesta a 95 decibeles durante ocho horas, sí, le provoca un daño. El jornal, por ejemplo, de trabajo, permite exponer a un operario durante ocho horas a 85 decibeles, nivel medio continuo, el nivel medio que tiene un promedio de los decibeles al cual una persona expuesta, sin ocasionarle un daño auditivo. Bueno, cada tres decibeles que aumenta, la persona tiene que disminuir a la mitad el tiempo de exposición para no producirse ese daño auditivo. Quiere decir que si está expuesta a ocho horas, 85 decibeles. Si está expuesta a cuatro horas, 88 decibeles. Si está expuesta a dos horas y así sucesivamente, cada tres decibeles baja la mitad el tiempo de exposición para no afectar lo que es la parte auditiva del ser humano. Por eso la pirotecnia, cuando empezamos a hablar de decibeles, un poco le pedimos a las autoridades que intervienen en esto, que un poco trabajemos con un poco más de información. Nosotros estamos dispuestos, como CAEFA siempre estamos... ¿Los convocan, digo, a la hora de elaborar propuestas? Muchos nos convocan, muchos nos convocan. Pero cuando llegan a fin de año, el problema es que todos quieren sacar una ley de este tipo y ahí no tenemos tiempo de... Primero que no nos convocan, nosotros nos presentamos cuando bien nos enteramos de alguna situación. Y ahora a fin de año no vamos a tener tiempo de participar. Hace poquito estuvo acá el legislador Ricardo Azcárate y él hablaba de un cierto oportunismo político desde distintas fuerzas para presentar justamente diciembre, en esta época del año, este tipo de propuestas. ¿Usted cree que pasa algo de esto? A ver, bueno, es un tema que en diciembre es un tema de moda, la pirotecnia. Pero en sí, así como la pirotecnia, podemos hablar de cualquier tema que se trate en el país, tiene que ser un poco en consenso con las partes que están interviniendo. Nosotros venimos trabajando con... A ver, el 18 de noviembre hemos tirado un fuego artificial para agrupaciones autistas en Buenos Aires que cerraban su año lectivo y hemos tirado pirotecnia de bajo impacto sonoro y todos aplaudían, estaban todos los chicos y disfrutan mucho. Probablemente haya algunos chicos o personas que tienen alguna sensibilidad mayor. Sí. Lógicamente a ellos no los podés poner. ¿Y tienen diálogo justamente con ellos? Sí, sí, sí. Sí, justamente. Y no tan solo con agrupaciones de personas autistas, sino también con agrupaciones de mascoteros, todo. Porque hay que dejar bien informado esto. La pirotecnia, si bien se vende en el mes de diciembre el 99% de la pirotecnia, se la tira toda en la media hora del día 25 y en la media hora del día primero de cada año. O sea que cuando una persona está esperando ese impacto que suene la pirotecnia, tiene tiempo de resguardarse, resguardar un animal que sea sensible a la pirotecnia, como también hay animales que no lo son, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay un poco de todo. ¿A qué voy? A que la pirotecnia un poco es más molesta cuando se la consume durante el año, en manifestaciones, todo eso. Que en realidad ahí es donde están haciendo mucho hincapié los municipios. en prohibir el consumo en manifestaciones durante el año para no... ¿Qué es la mayor molestia? ¿Por qué? Porque son ruidos que uno no se espera. Uno va caminando con su perrito o va caminando con su hijo y de pronto para cualquier normal nomás ya te ponen una bomba de estruendo acá en Pleno Centro y es... Entonces, sí, los municipios de todo el país hoy en día están tendiendo a prohibir el uso de pirotecnia en manifestación. ¿Qué nivel de conciencia había en la gente respecto de este tema, ¿no? O de preocupación real o de empatía. Usted dice, ustedes, por ejemplo, como empresa trabajan mucho con estas instituciones, ¿no? Pero en general en la sociedad, ¿qué es lo que ven? A ver, nosotros, gracias a Dios, todos los que pertenecemos a la Cámara Argentina de... a CAEFA, a la Cámara Argentina de Empresarios y Fueros Artificiales, ya venimos trabajando sobre nuestros productos. Así que las relaciones, como te decía recién, los de alto impacto sonoro es un 20% hoy, que tranquilamente puede desaparecer. y el otro 80% es de bajo impacto sonoro. Es una pirotecnia que no produce ningún daño auditivo de ninguna manera a nadie. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, para saber más o menos los que justamente no producen el impacto sonoro? ¿Son muchos? Sí, te estoy diciendo el 80%, dentro de ese 80% hay un 50% que no hacen ruido, una candela, una estrellita, un estallito, son ruidos que lo definimos como de nivel sonoro cero. ¿Por qué? Porque en el ambiente donde lo... porque está a los niveles ambientales, a los niveles de decibeles ambientales, entre 70 y 84. ¿Por qué digo entre 70 y 84? Porque el nivel ambiental ustedes lo toman en una oficina y les puedo asegurar que puede andar en el orden de los 70 a 80 decibeles. Usted lo toma en una fábrica, puede llegar a 85 y puede llegar a más. En forma instantánea puede pasar eso, pero el promedio es 85. Usted hablaba recién de ese 20% que es el que es de alto impacto y dice usted tranquilamente puede desaparecer. ¿Eso no significa un problema para las empresas que desaparezcan? No, no, no. No porque incluso las fábricas que están acá ya están transformando sus productos a color. Siguen fabricando algo de estruendo porque todavía está permitido, pero la tendencia es que desaparezca el estruendo. Y eso es lo que estamos trabajando de forma conjunta con todas las municipalidades de todo el país en realidad. ¿Como empresario del sector si tiene que dar un mensaje justamente para estas fiestas? Justamente como empresario del sector yo lo que quiero es dejar aclarado que la pirotecnia es una... Este país es una tradición el consumo de pirotecnia que el 80% de los productos que se importan y se fabrican son realmente de bajo impacto sonoro y que ese 20% hay que realmente prohibirlo como se lo está haciendo se lo está sacando de las plazas ya lo venimos sacando del año 2017 nosotros antes era más antes era una relación de un 50 y 50 hoy estamos en una relación de 80-20 y con toda esta movida seguro 20-20 desaparece. Pero pirotecnia para consumo de bajo nivel sonoro va a haber para muchos años más a los argentinos nos gusta consumir pirotecnia la pirotecnia está permitida consumir en todo el territorio nacional y bueno que disfruten de la fiesta todo aquello que les gusta consumir.